¡Los Románticos! 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 Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme No llores, por favor no llores, porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo Recuérdame en cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa a ti y a tu mirada errante Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí, espérame Te pido yo por ti, volveré Tú por mí, espérame, no me olvides Para dos mil compañeros, Marcelino Salazar Y esto dice... ¡Arriba! ¡Arriba Dani Morales! Para Víctor, Lucila, Gaspar y Diego Me rompiste el corazón en mil pedazos Me golpeaste en alma sin piedad Me golpeaste como un perro abandonado En el brillo y en la soledad Y hoy me besa que te perdone Eso no va a suceder Porque tú me abandonaste Cuando yo más te amé Y llevaste mis malas rotas Y tu maleta todas las cosas Que prometiste y no cumpliste Porque esta vez ya no habrá perdón Yo me digo que no quiero nada Hoy tiraré por una ventana Los recuerdos que me ataban Que me ataban a tu falso amor Y ahí viene esa que te perdone Eso no va a suceder Porque tú me abandonaste Porque tú me abandonaste Cuando yo más te amé Y llevaste mis malas rotas Y tu maleta todas las cosas Que prometiste y no cumpliste Porque esta vez ya no habrá perdón Yo de ti no quiero nada Hoy tiraré por la ventana Los recuerdos que me ataban Que me ataban a tu falso amor Muchas gracias Muchas gracias Desde el día en que te fuiste Esta pena me desgana El corazón Me duele tanto que No me hayas dicho adiós Sin razón Vaya saludito especial Para Juan y Joaquín Desastrería Blazer Muchísimas gracias Para vos Darío Amarilla Vamos Juanchito Para el UNEI Con mucho cariño Ahora vivo solo y triste Desde el día en que te fuiste Esta pena me desgarra El corazón Me duele tanto que No me hayas dicho adiós Sin razón No hacen falta las palabras Y sabías que Sabías que te amaba Sin embargo a ti muy poco Te importó Dejarme estar Más destrozada Y sin amor Sin amor Sin amor Sin ti Ya no me importa nada Sin ti No sé a dónde voy Sin ti La vida se me acaba Sin ti Me mata el dolor Sin ti Sin ti No sé a dónde voy Ya no me importa nada Sin ti Sin ti No sé a dónde voy Sin ti La vida se me acaba Sin ti Sin ti Sin ti Me mata el dolor Para vos caracol Para el amigo Guille Franco Para el otro amigo Benja Ahí va Vamos Guille Marelli Y esto dice Arriba Arriba Vamos Roberto Reguera Y familia Ahí va Para todos Mi cacatín De mi alma Y otra vez Romántico Para la tía Cintia Y como dice Jessy Aquí a las preguntas Le dirá lo mismo Que soy una sombra Que vivo en el limbo Y que estoy pendiente De cualquier motivo Que devuelva el tiempo Que estuve contigo Y ya sé que es tarde Que tu amor ha muerto Pero igual te quiero Pero igual te espero Que no tengo amores Que ni pienso en eso Que por tantito no Me quedes sin sueño Ya estés sin muerte Te quedo un bromeo Tu hermana sin Julieta Y yo comé el veneno Para Katy y Nauri Para la gente de Posada Misiones Mucho sentimiento Ahí va Para la gente del Chaco Para vos Nelson Continuamos Y esto dice Para Dani Morales Para vos Cata De mi cumpleaños Germacito Fáquez Un sentimiento Para vos Vale Ahí va ¿Cómo dice? Otra gota Otra gota Te he dicho Mi sangre No me importa Saber más de ti Otra gota Me diste mi amor Como una copa Otra gota Perdí tu cariño Y sangraste Con mi corazón Otra gota Me diste mi amor Como una copa Otra gota Apagar el incendio Que llevo dentro de mí Para que la noche del sol No acudarme más de ti Otra gota Apagar el incendio Que llevo dentro de mí Para que la noche del sol No acudarme más de ti 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 ¿Qué es tú? ¿Qué es tú? ¿Qué es tú? Para vos, Ciro Benjamín y Diego La gente de Santa Rosa Para vos, Javier Cero Y el Víctor Todo el incendimiento Mirándote a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde Y como hice en qué lugar se enamoró de ti ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo ¡Arriba! ¡Arriba, corrientes! ¡Para la gente de Borcedito! ¡Ahí va! ¡La farmacia de Anastasi! ¡Para Borges y Correas! ¡Para tu gente! ¡Ahí va! ¡Para Ochi y María! ¡Para la abuela Amelia! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡La familia Boregón con mucho cariño! ¡Como dice! Si me hubieras oído Cuando te rogaba De cajas de amor Si te hubieras quedado Para no arrojarme A ese triste dolor Por no haber comprendido Mi gran sacrificio Por verte feliz Que mis manos jamás se cansaron Y todo tení Fue tan grande y tan fuerte Fue tan grande y tan fuerte Mi herida Y el pasión De tu despedida Y aunque quieras Comprir en mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde Y has vuelto a mí Y has vuelto a mí Demasiado tarde Y has vuelto a mí Demasiado tarde Y has vuelto a mí Un anochecer Un anochecer Los grupos de la mujer Y has vuelto a mí Para vos, Elga La gente del Inter Para el amigo Ariel Rubik ¡Ahí va! Para la gente de Itusaico Mucho cariño Para vos, Marcelito ¡Ahí va! Para vos, Eva La gente de Itaibate Francisco Pimiente ¡Ahí va! Vamos a continuar Voy a hacer una dedicación especial Y un pequeño reconocimiento Homenaje Para nuestro amigo Que ya no está con nosotros Josecito de Belgrano Este show Para todos ustedes Para todos sus familiares Y amigos Continuamos, maestro Con esto que dice Así Para vos, Manu Cariño grande Vamos, Marcelo Velázquez ¡Ahí va! A toda la gente del gobierno Muchísimas gracias De corazón Por invitarnos una vez más A este prestigioso programa ¡Ahí va! Y otra vez Para Melisa Y Raquel Perón ¡Ahí va! Y siempre que pienso en ti Mi amor Siento rabia y desazón También una puñalada En mi corazón Sé que no tengo derecho a pedirte Que me quieras Que me quieras Que me quieras Creer que tú me querías Siempre ha sido la primera Cuando menos lo esperabas Cuando menos lo esperabas Te alejaste de mi vida Sin pensar en mi dolor Sin ninguna despedida Algún día Algún día en algún grado Volveremos a encontrarnos Pero no te haré Pero no te haré regruches Pero no te haré regruches Pero no te haré regruches Y solo quiero olvidarte Y solo quiero olvidarte Gracias por esta oportunidad Para vos Demian A todos los productores del canal Muchísimas gracias Espera hasta la próxima Si Dios quiere ¡Ahí va! Una mil veces para vos Lautaro y Agustín Mis hijos Con todos mis sentimientos Para vos viejita A la gente linda de Buenos Aires A todos mis familias ¡Ahí va! Nos vemos ¡Vamos Luisito! Cada vez que me acuerdo De ti Se me llenan los ojos De frío Por aquello Que un día Fue mío Que hoy no es así ¡Para vos Waldo! Cada vez que me acuerdo De ti Tus fantasmas se ven en mi cama Y algo dentro de mí Se derrama Solo por ti Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de ti Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión Que la escuches Que la escuches y vuelva a mí Una mil veces cantaré Porque no fuera la ilusión Y donde quiera que tú estés Me escucharás Me escucharás Me escuchará tu corazón ¡Para vos Eduardo Palo! ¡Para vos Eduardo Palo! ¡Juan Manuel! ¡Para todos mis sentimientos! ¡Para vos Julito Franco! Una mil veces cantaré Porque no muera la ilusión Y donde quiera que tú estés Me escuchará tu corazón Una mil veces cantaré Aunque me niegue el amor Mi vida estoy seguro que Me escuchará tu corazón Que Dios le dé bien, que nos bendiga a todos Muchísimas gracias, chao Hasta la próxima Gracias por ver el video